vamos a pasar por las casas que están aquí a la entrada vamos a cantarnos esa te gusta muy cambiado ha cambiado demasiado hace muchos años que conocí este pueblo y realmente he cambiado mucho en esta iglesia, la charla, la iglesia y esta es la iglesia y está grabando y todo lo que se vive en esta iglesia pueden seguir en estos pueblos me gusta mucho venir a hacer me encanta me gusta buenos días adiós 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 me quiero la teacher maestra ya aquí hicimos amistades allá están los comadres que tal están en la plaza había un puesto de comida pero del otro lado una vuelquecita a la plaza se animó con aquellos años los enamorados se venían aquí a la plaza pero yo creo que ya todo ha cambiado ya no veo parejas aquí en la plaza que bonita está la plaza que bonita está la plaza y pues va a haber un rodeo pero nosotros ya no vamos a Chihuahua así que ya no hay tiempo para el rodeo y acá vamos a la gasolinera aquí hay muy buena gasolinera en Chihuahua aquí vamos a pasar por donde fue la quinceañera en esta calle está el salón de eventos es un pueblo pequeño pero muy bonito muy pacífico si 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 si